Música Voy por esos caminos Con una pena en el alma Solo me lleva el destino Ando buscando un amor Yo ando buscando un cariño Que dé alegría a mi corazón Voy por esos caminos Con una pena en el alma Solo me lleva el destino Ando buscando un amor Yo ando buscando un cariño Que dé alegría a mi corazón Ay, qué amargo El no tener un amor Ay, son malas Dejan morir al tenerlo de amor Ay, son malas Dejan morir al tenerlo de amor Dejan morir al negro de amor Dejan morir al negro de amor Dejan morir al tenerlo de amor Dejan morir al tenerlo de amor Yo que te quería de corazón Dejan morir al tenerlo de amor Te di toda mi vida morena Dejan morir al tenerlo de amor Porque me presionaste mi vida Dejan morir al tenerlo de amor Dejan morir al tenerlo de amor Si yo te quise Yo te adoré muy bonito Dejan morir al tenerlo de amor Y hoy por tu culpa camino solito Dejan morir al tenerlo de amor Dejan morir al tenerlo de amor Dejan morir al tenerlo de amor Ven, ven, cosa buena Si es que te adoro, mami Música Con dolor, tú me dejaste Sin amor, llorando solito Con dolor, como un muchachito Sin amor, con dolor Con dolor, sin amor Sin amor, es una pena señores Lo llevo en mi corazón Sin amor, me dejaste Con dolor, es mi bello Sin amor, presionaste Con dolor, mi corazón Sin amor, me dejaste una maldita Con dolor, presionaste mi corazón Sin amor Oye mami, y déjate un negro Que lo que tienes es razón Con dolor, es mi bello Sin amor, presionaste Con dolor, es corazón Sin amor, destrozaste Con dolor, mi cariño Sin amor, oye negra Con dolor, como un niño Sin amor, que me dolía la cabeza Con dolor, y no me untaste de mi sol Sin amor Con dolor, cualquiera Con dolor, como un niño Sin amor Sin amor, Gracias por ver el video.